Somos el centro del mundo. Ecuador es nuestro estandarte ante el mundo. Es el símbolo de identidad de toda una nación. Con ella nos proyectamos orgullosos, como un país con productos, destinos y oportunidades inigualables. La puesta en valor estratégica de nuestros atributos es un trabajo colectivo. ¡Vamos por nuevas oportunidades! ¡Juntos hagamos que el mundo decida por Ecuador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!